Música Oh my god, ya llego el terror de las parejas A quebrar el celular Buenos días, ya vamos a iniciar labores Vamos a quitar este lado Luego vamos a brincar para acá Hacer todo esto Y luego el que sigue, luego el que sigue Luego el que sigue, luego el que sigue Son muchos departamentos que hay que hacer Buenos días Vamos a darle Amigas, buenas, buenas Qué tardes ya, cómo están Estamos Leo y yo Hola Estoy esperando apoyo porque tenemos cita Con el doctor los dos Y vamos a ir, pero tengo un chorro De sueño Que me quisiera dormir Nomás que Me quería pintar y eso poquito, pero Yo no tengo grandsons, ¿tienes hablar? Te voy a dar un tamalito Bueno amigas, pues nos vemos ahorita Ya estamos aquí amigas Estamos aquí en el doc A ver qué nos dicen Tenemos muchas, muchas, muchas quejas ¿Qué tal amigos y amigas? Pues nos tocó Ahora venir aquí al doctor Aquí me anda acompañando Leo No, yo soy el doctor El doctor Leo está conmigo Y bueno, no voy a desarrollar Porque se enoja el doctor El otro doctor Que sí la pica Bueno, pues aquí estamos Estamos en el doctor Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dicen? ¿Por qué? You got everything wrong Espérame Porque estoy hablando Cuando estoy hablando No me gusta que me interrumpan Tú lo sabes Vamos a rayar Entonces Estoy aquí porque esta pierna Está mala Ven Esta pierna De aquí está La parte de aquí De la rodilla Todo está bien Este lado De el costado No lo puedo doblar Me duele mucho No puedo ponerle fuerza Si me añico Este No puedo sostener el peso Me duele mucho Me Como Que me arde Como si tuviera un clavo picándome Y también pues para ver Qué Que nos pueden recetar Para Padezco mucho De De la diarrea Todo lo que Como Me hace daño Y Vamos a ver Que So Los dejo para Siguir aquí No el doctor A ver que lo dice Mi mamá ganó En el exam Mira De este juego En el exam Amigas Pues yo gané ¿Qué quieren que den? Péganla Cuando vengas En esta casa Amigas ¿Cómo están? Ya llegamos a la casa Desde hace rato No más que no No había blogueado Nos fue bien con el doctor Pues ya le dijimos Todas nuestras quejas Y todo Nos refirieron a otras partes Mandarán a sacar sangre Ya saben lo regular Y a ver Cómo nos va Este Mañana Ya Ya hice el otro vlog Para que salga mañana Y mañana Tiene cita Leo en el doctor Así que vamos a ir al doctor Tengo un chorro de sueño Me dio Alguien que en la tarde Les dije En la En la Bueno pues Cuando iba a ir por el Cuando iba a ir por Leo A la escuela Les dije Muchos sueños Yo te voy a ir a acostar Y ahora me pinté Cafecito el eyeliner Ahorita todos los están usando Así cafecito el eyeliner O lo usan del color De sus De sus Sombras Lo amo mucho Que amigos Hasta mañana Yo creo Ya hasta aquí Lo dejo Hoy Hola Amigas Buenas noches ¿Eh? Hola Amigas ¿Cómo están? Buenas noches Ya son las Nueve y media Y es hora De que Leo Se duerma No te voy a leer La historia Y luego ya te vas A quedar dormido Aquí está Leo Mi hermoso Miren Amigas Ayer fuimos a la librería Y agarramos Estos libros Bueno Leo les va a decir algo ¿Ok? ¿Será acaso El libro Número dos Amigas? ¿Será acaso El libro Número uno Que le voy a leer? ¿O acaso Es el número tres? ¿Quién va a decidir Leo? ¿Cuál libro va a ser? ¿Tres? Mini Peque Deltín Marín Dedo Pingüe Amigas Corollete El dos Ok El dos es amigas ¿Quieren verlo? ¿Cuál es el dos? Es Es Around The table That granddad built Yeah That granddad made ¿Cuál es el dos? 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 Amigas Mañana vamos a leer esto No Mañana vamos a leer esto Y va a ser Después Después Esta Ok Ok Amigas Ahora sí Buenas noches Y hasta Ahorita O el próximo vlog Sí yo No Más bien va a ser ahorita Porque hoy vlog Hoy un poquito Pero bueno Bye amigas Haciendo unas tortitas Ajá La camita ¿Eso es mía? Sí El ángel armando Su nueva cama José Ahorita va a sacar el colchón Que es de Memoria No sé Bueno Memoria Ábralo para ¿Quién de ahí? Bueno Ok Y ahora La pieza La resistencia ¿Qué? Ok Amigas Mira que es riquísima La quesadilla Tostada Mira que riquísima La quesadilla Es tostada Amigas Aprovechito Así para que se vea mejor Y con más luz Amigos amigas Aquí estamos Tomando lonche Vean nomás Vean nomás Los tacos de barbacoa Super Reza arrojos Con su consomé Agüesos Su limoncito Su cebolla Su chilito Señores Este lugar Ahorita lo veo así Como se llama el lugar Se llama Mi Jalisco Mi Jalisco La quería Mi Jalisco Está bueno Venga mi tío Venga mi cousin Esa es para mi YouTube vlog Para el vlog De los chilos Sabroso Sabroso Los dejo porque voy a entrar Vamos a echarnos un Vean Yo mire un video En YouTube De un vato que estaba comiendo Hace unos tacos de birria Una quesadilla de birria Con su consomé Se me antojó tanto Y miren Hoy que mire el menú Aquí Tenían esto No voy a decir que no No voy a decir que no Que tal amigos Pues ya son A las 3 de la mañana Perdón Este Estamos aquí Echándonos un taquito Miren más Un platito de Arroz Con carne Y bueno Pues ya vamos a descansar Tuvimos un día Muy bien Estoy hablando quieto Porque son las 3 de la mañana Están todos dormidos Este Me pasamos bien Fue Una presentación A mi compadre Javier Mi tocayo Javier Al de hacer pelos Que le mandamos un saludo A su esposa A mi compadre César Que es Su socio A su esposa También mi compadre César Se portaron muy amables Muy bien Nos trajeron una Charola llena de Camarones Y ostiones Y Cervezas Y refrescos Y aguas Y todo muy bien Muy bien la verdad Muy agradecidos Creo que Hace mucho tiempo Que no nos Atendían de esa manera Y Y fue Fue bastante gente Digo Si se había Se había El lugar Siento está pequeño Entonces se miraba Casa llena Está muy bien Así que bueno Vamos a comer Porque Hay que descansar Saludos Buenos días Amigas Buenas tardes Venimos a desayunar Aquí a Cracker Barrel Es nuestra primera vez Aquí Así que a ver Qué tal El ángel Está con su papá Así que nomás Estamos nosotros Leo El pollo Y yo Y estamos esperando ¿Dónde estoy? A ver Encuéntreme Este Miren Cuando entramos Me confundí Porque tienen Una tiendita De cosas Como recuerditos Y diferentes cosas Tienen muchas cosas Miren Tienen cobijas Tienen tarjetas Pero bueno A ver Qué tal la comida Aquí Nos vemos ahorita Bueno Ya vi Lo que voy a querer Y ahorita Se los voy a enseñar Los precios Hagan de cuenta Que están en Una hija Pundenis Para mí El pollo Tiene un recuerdo De que aquí Estaba muy caro Hace mucho Fue con un grupo Donde él estaba Dice Y que fueron Como 300 dólares Pero la verdad No sé Se me hace barato Yo me pedí Un cafecito La limonada ¿Está buena Tu limonada? Sí Y el chaco De miedo Para eso Tiene un chaco Tiene un chaco Tiene un chaco Es de chocolate con cacahuates y pasas. ¡Órale! ¡Mamá, mira esto! A ver. ¡Wow! ¡Órale! Vamos a jugar Checkers Leo y yo. Yo soy rojo y él es negro. Ok, amiga, les voy a enseñar mis compritas de la 99 cents on the store. Compré estos que nosotros siempre hacemos estos pushpins. Nos hacen mucha falta aquí en la casa. Tienda, nomás, ok. Estos pushpins siempre los usamos aquí en la casa para cualquier cosa y me gusta mucho tenerlos aquí en la casa. Compré otra vez de estas esponjitas que las usamos para tallarnos la cara y se pueden tallar todo el cuerpo con esto donde ustedes quieran. Compré dos paquetitos porque me gustan mucho. ¡Yay! Acá hay otras cosas. Compré este cepillito para mi baño del cuarto, para la taza. Esto oscurita. Hola amigos y amigas, gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte, la me gusta, compartir y comentar. ¡Cheers! Gracias, amigas y amigos. Luego compramos. Compré estos para quitarme mi make-up. Este y estos también los compré para lo mismo. Make-up remover, a ver qué tal. Este encendedor. También compré estos porque voy a lavar cobijas y para que no queden estáticas. Estas toallitas para la secadora. Compré estas mascarillas. Una para mi mamá, otra para mí. De estas también. Espérate Leo. Una para mi mamá, otra para mí. Compré esta para el pollo. También es mascarilla para la cara. Y esta es de green tea. Y esta es de desestresante de aloe. Compramos este spray. ¿Para cuándo? Para el mal aliento. Dice Leo. Esta para el pollo, para los músculos. Que le duelen. Esta pasta 3D. Que a mí me gusta mucho. Compramos este. Que está a 3 dólares. Es body wash y huele bien bonito. Es de piña. Así que dije, vamos a calarlo. Compré estas ligas para el pelo. Estas plumas para mi trabajo. Este cepillito que siempre hace falta. Siempre tenemos que tener este para cualquier cosa. Se cae aquí. Y luego estas pastillitas para el dolor. Ay, pero son PM. A ver. A ver si siguen. Es que mi mamá me las encargó. Me dijo, me traigo unas para el dolor. Pero no me fijé que decía PM. A ver si están bien. Y compré muchas veces que hermosa canunga. Canunga, canunga. Hermosa, la hermosa. Hola. Hola. Mirense amigas. Me había puesto esta máscara. Es de vitamina E. Ya me lo voy a quitar. Bueno, me lo va a quitar Leo. Ay, está bien helada. ¿Pero no? Ve tírala a la basura bebé. Mira. Echa la allá en la bolsa aquella. En el paquetito y ve tira la basura. Dicen que no es necesario lavármela después. Que nomás con que se me seque esto y ya. Tomas a lo mejor si me la lago. Porque a lo mejor va a estar pegajoso, ¿no? Pero bueno. Vitamina E para mi cutis. Ok, señor. ¿Cómo está bien? Bien. Amigas, buenos días. Miren, apenas está amaneciendo. Está saliendo el sol. Te voy a bajar a la música. Me voy a limpiar casas otra vez con mi amiga Fabi. Bueno, no he ido a limpiar casas. Este es el primer día que vamos a ir. Creo que vamos a ir a limpiar casas. Este, y voy a estar trabajando con ella martes y miércoles. En la limpieza. Y amigos, estoy bien contenta porque ya va a salir también el otro video que les tenía prometido desde hace mucho. Ojalá lo apoyen y les guste. Lo compartan, las pongan en sus fiestas. Es una... Ok, les va a gustar mucho. Bueno, espero que les guste. Nos vemos al ratito, pues. Bye. Buenos días. Acabo de dejar a Leo en la escuela. Y ya me voy. Good morning. Y ya me voy a ir a trabajar yo. Voy a ir otra vez a ayudarle a mi amiga. Le voy a estar ayudando martes y miércoles. No sé si les dije eso ayer. Pero bueno, hoy toca también. Ayer fue una chinga. Una chinga fue. Nunca me había trabajado... Nunca me había tocado trabajar en... Como limpiando casas más que la mía. Y oficinas y así. Sí, pero... Estuvo... Estuvo... O sea, estuvo duro porque había mucho que limpiar. Pero en realidad, pues, cosas que limpia uno siempre. Bueno. Nos vemos, amigas. No les había dicho... Anoche que llegué de trabajar, me fui a grabar una canción. Que va... Que, bueno. No me gustó mucho como la grabé. Pero apoyo... Dice que está bien, pero bueno. Este, me hubiera gustado, no sé... Grabarla más veces. No sé, pero bueno. Ya quedó. Y espero que cuando ustedes la escuchen, les guste también. Está muy bonita. Amigas. Que chinga me he llevado. Miren esta casota que limpiamos. Está súper bonita por dentro. Papá, no me grabes. Amigas, buenos días. Hoy es 25 de enero. Nuestra amiga Judicita falleció. O mi amiga, no sé si ustedes la conozcan. Pero si no, se las recomiendo. Vayan y apoyen el canal de ella. Judicita Vlogs. Hoy falleció, pero sus niños se van a quedar aún grabando y todo. Y aparte, ella les deja una gran... Les deja una gran lección de vida en su canal. Vayan a ver y miren todos sus videos. Todos desde el principio. Este, ahorita, me da gusto que ya no está sufriendo y que ya está bien. Duró muchos días en el hospital. Y para mí, anoche la dejaron ir a su casa y fue para que se despidiera de sus niños. Siento que esté en un mejor lugar ella. Lo siento de verdad. Siento como en mi cuerpo, siento como un alivio de que ella está en el cielo con Dios. Ahorita me voy a poner a hacer desayunar y voy a poner música. Y siempre que miren la luna me voy a acordar de ella. Siempre. Es una lástima. Estaba ya tan llena de vida. Siete niños que dejó. Pero bueno, voy a poner música y voy a hacer un desayuno contenta. Así como ella era. Porque ella, aunque estuviera en los peores momentos, la veías con fe, con una sonrisa, con... Era otro pedo, yo hiciera. Y a ella, pues ya le puedo hablar en mi mente. Y le puedo hablar aquí en mi cocina. A ella no hay necesidad. No tengo que decirlo aquí en un video para decirle a ella lo que... Lo que siento. Pero ustedes como mis amigas, sí. Para que miren cómo me siento yo. Vamos a ver. Hola, amigas. Aquí estoy. Aquí está mi mamá. Hola, amigas. En el gorro que está. Está jalón acá. Mira. Ya está. ¿Me miras? Sí, está comiendo. Sí, está comiendo. Ella está terminada. O ya quiere jugar ella. Está aburrida. O si... Ya corré que pasó last time. O si hacemos esto, mirad. Luego decimos... Ah, que venga, venga. Ahorita cuando venga se ve. Ya va a estar right there. Va a rir. En casa. El ego. El ego se va a subir. En ese sillón se va a ir así. El ego se va a quebrar algo. Porque no lo gusta. Menos ya quiere hacer eso. Entonces a ver cómo juego. No se olviden de suscribirse a todos los días. Por invitarle a los productos de la familia de los ministros de España. Estamos con el auténtico de Sacramento. Aquí estamos en Chambos, Argentina. Los principios del chico de Chico de Chico de Chico. Ahí está el saludo a toda la gente que nos ve. Oye, ahí está. Les digo a todo el dolor. Acá de Chambos, que aquí nadamos más. Síganos el Chichi Concepto que traen ahorita. Está chingosísimo, oiga. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí tenemos a Chambos. Oye, el mero dueño acá de... Vamos a ver más. Casa llena, señores. Casa llena. ¡Pablito! ¿Qué onda? Casa llena, hijo. Casa llena. Gracias a Dios. Está cerrado ya. Oyeron que van a estar los príncipes. ¡Vamos! Se llenó. Me voy a hablar. Oye, ahí estamos. En vivo en todo lo que es. Ahí estamos. Es nada más. La pantalla lo dice todo. Arre, pues. Saludos a toda la gente. ¡Vámonos! ¡Fierro, fierro! Mamá, te amo. Vamos a ver. ¿Qué tal mamonas hoy? Buenos días a todos. 90%. ¿Cómo se llevo a la meta? ¿Es el tercero? Sí. Hay, pacho que usted está ahora. Por favor, que es el tercero? ¡Qué Gracias.